Cordial saludo para toda la comunidad tumaqueña, mi nombre es Nibi Zaya, soy la coordinadora de la oficina de deporte del distrito de Tumaco. Dando cumplimiento al plan de gobierno de su alcaldesa, Mariamir Senangulo Guevara, hacemos la reapertura de nuestros eventos deportivos. De igual manera, invitamos a la comunidad que esté atenta a cada uno de estos eventos que se están organizando. Vamos a tener nuestro primer torneo comunal nacional, donde tendremos la participación de nuestras nueve comunas del municipio de Tumaco, ya previamente inscritas. Vamos a arrancar la próxima semana, a partir del día lunes hasta el día viernes, con estos torneos comunales nacionales, con la participación de las modalidades de microfútbol, baloncesto, atletismo, juegos de mesa, como el ajedrez, el parquet. También vamos a tener muestras folclóricas. Ese es un evento donde nos va a permitir que el municipio de Tumaco clasifique a su Junta de Acción Comunal, que nos va a representar en esos torneos departamentales. Y si Dios quiere que esta participación sea buena, podamos estar en esos Juegos Nacionales Comunales. Es la primera versión donde Tumaco va a tener la participación de las Juntas de Acción Comunal en estos eventos y esperamos seguir participando en estos torneos que son importantes. Es el deseo de nuestra alcaldesa, María Mirce Nangulo, de que toda la comunidad tumaqueña esté en actividad deportiva, y no solamente con el fútbol, sino también con otras modalidades deportivas que estamos en el proceso de fomento y desarrollo, para que cada uno de los que tengan esas habilidades en las diferentes modalidades deportivas puedan participar y tengan la oportunidad. Este evento nacional comunal pueden participar todas las personas mayores de 18 años que estén pues obviamente inscritas en su Junta de Acción Comunal y el aval pues obviamente lo debe dar el presidente de su respectiva comuna. Entonces quedan todos invitados, esperamos hacer nuestra inauguración a partir del próximo martes 27 de julio. María Mirce Nangulo Guevara, Alcaldesa Distrital